Y en Santa Elena, cultivos de seis veredas resultaron dañados por lluvia y el granizo de ayer. Personal técnico visita los predios para cuantificar las pérdidas y analizar las soluciones. Lizeth Zuluaga, ¿qué balance se tiene hasta este momento? Muy buenas tardes, adelante. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. El granizo se llevó alrededor de 300 cultivos, entre tubérculos, flores y hortalizas. En Santa Elena, el verde cambió su color. Contra la naturaleza no hay nada que hacer. Esto, la granidad fue tremenda. Parecía que todo se fuera a acabar. No paraba de caer, no paraba de caer. Era muchísimo. A lo último, toda la manga, todo quedó blanco. El piso era totalmente blanco. Y fue tanto que en ese momento todavía hay granizo en el piso. Sabíamos que cuando saliéramos no íbamos a encontrar nada. Todo iba a ser acabado. La impotencia se ve reflejada en la mirada de los agricultores, que hoy ven destruido el esfuerzo de un año de trabajo. No, tristeza de los cultivos. Es muy duro. Que en cuestión de 15 minutos se acabe todo. Es una cosa muy dura para uno. Lo vivido ayer con las lluvias, para ellos, fue como el apocalipsis. Y nos acabó todo lo que teníamos, tanto las flores que teníamos sembrados para ahorita feria de flores y para la visita de los turistas, como las hortalizas que tenemos para sacar a la venta. Estas flores perdieron su color. Los pensamientos se apagaron. Las hojas muestran los rezagos del hielo y los campesinos van perdiendo sus fuerzas. El campo es bien duro y al campesino casi nunca se le reconoce la labor. En estos momentos son de un auxilio fácilmente. Vende esto y no tiene que lidiar más con esto. En esta finca, el granizo arrasó con tres hectáreas y media, dejando una pérdida de 15 millones de pesos. Ya no hay nada que hacer. Me perdió totalmente. La pregunta que se hacen hoy los agricultores es, ¿cuáles serán las ayudas que van a recibir por parte de las administraciones municipales? La angustia generalizada entre los agricultores de Santa Elena. Son cuatro veredas de Medellín y dos de Envigado las afectadas. Tenemos afectaciones en la vereda del Placer, en la vereda del Plan, aquí en el sector Celtrán y en el Llano. También presentan afectaciones en las veredas de Perico y Pantanillo. El objetivo es hacer un inventario y cuantificar las pérdidas. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido con el Secretario de Desarrollo Económico y la Gerencia de Corregimientos, justamente para empezar la valoración de los daños y mirar la asistencia técnica para que sea oportuna. En el municipio de Envigado iniciaron anoche mismo la verificación. Vamos a hacer un inventario real de los daños y de la afectación que tenemos para tratar de llegar con ayudas. Los campesinos esperan apoyo, pues han invertido su vida cultivando en este corregimiento. Muchos de estos cultivos estaban planeados para la Feria de las Flores de este año, como estos gladiolos, que son los que tienen las mayorías de las silletas. El sentimiento de los agricultores este año es de incertidumbre, porque no saben cómo se va a desarrollar entonces la feria. Lizeth Zuluaga Espina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.